Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 23 de noviembre le presentamos la información para empezar el día. Beatriz Galván Roque, directora del Instituto de la Mujer en Lerdo, informó que se estarán llevando a cabo durante 16 días conferencias, marchas y mesas institucionales para atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Con la finalidad de que los ciudadanos de la comarca lagunera cuenten con más espacios culturales, se restauró la Casa de Cantera y este lugar será destinado para diferentes exposiciones, así lo dio a conocer Elías Agüero Díaz, director del Instituto Municipal de Cultura. Hoy se celebra el Día de la Armada de México y esta fecha se estableció para reconocer la labor que tiene esta institución militar, ya que su misión es vigilar y proteger los mares y costas para salvaguardar y defender la integridad del país. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias.